Avengers Armour 151-170 Final Zorro Novelas Ligera Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon ahí podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas de verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos nos motivan a continuar día a día de todo corazón muchas gracias 151 Cure fue derribado por una explosión cuando Tondi y Pepper comenzaron a disparar desde arriba Thor estrelló a Stormbreaker contra el suelo y el rayo mató a varios enemigos Ope se agrandó y saltó sobre un enemigo mientras Mbaku rugía y Bruce arrojó a un oponente justo cuando Scott derribó a un leviatán Eso fue increíble Lo derribaste de un puñetazo Aplaudió Peter mientras Scott parecía sorprendido Realmente nos habrías sido útil durante la invasión Chitauri, le dijo Clint a Scott, quien solo pudo asentir Si, hubiera sido útil derribar algunas de esas ballenas gigantes, señaló Tondi Lo siento, todavía estaba en prisión murmuró Scott Chaya y Okoye derribaron a los enemigos uno al lado del otro mientras Shuri los atacaba con sus blasters Trax saltó sobre Kul, que había agarrado a Korg, y comenzó a apuñalarlo mientras Korg lo alejaba de un golpe Tondi y Pepper volaron uno al lado del otro y atacaron a todos los enemigos a su alrededor uno tras otro con sus repulsores Algunas parejas hacen pasatiempos juntos Pepe y yo luchamos juntos contra los malos, bromeó Tony Steve y Thor lucharon codo con codo, arrojando sus armas mientras continuaban luchando Thor tomó a Mjolnir y Steve tomó a Stormbreaker No, no Dame eso Tú tienes al pequeño, dijo Thor mientras arrojaba a Steve a Mjolnir y recuperaba a Stormbreaker antes de volar a pelear ¿Te sientes celoso, Thor? Bromeó Natasa mientras todos se reían y Thor parecía avergonzado No toques tu arma, la tengo, dijo Steve divertido provocando que todos se rieran más fuerte Bucky y Roké dispararon a los enemigos, que estaban uno al lado del otro Desde arriba, Tony disparó a más enemigos y, al caer al suelo, disparó a más antes de que Cury lo golpeara por detrás Tony se estrelló contra unos escombros, aturdiéndolo mientras Cury se acercaba Antes de que pudiera golpear a Tony con su martillo, Peter lo apartó con telarañas y Scott pisó a Cury Oye Dijo Peter mientras ayudaba a Tony a levantarse Dios mío Mientras Tony lo miraba, dijo No vas a creer lo que ha estado pasando ¿Recuerdas cuando estábamos en el espacio? ¿Y me llené de polvo? Debí de desmayarme, porque me desperté y tú no estabas Pero el doctor estrange estaba allí, ¿verdad? Él estaba como, han pasado cinco años Vamos, nos necesitan Peter imitó los gestos de estrange de abrir el portal y dijo Y luego comenzó a hacer la cosa amarilla brillante que hace todo el tiempo Tony lo interrumpió envolviéndolo en un abrazo amoroso ¿Qué estás haciendo? Preguntó Peter en estado de shock antes de finalmente devolverle el abrazo Esto es agradable Tony y Peter se miraron incómodos antes de apartar la mirada Ambos decidieron no hablar de ello mientras todos se reían de sus reacciones Parker simplemente miró la pantalla con una mirada melancólica en sus ojos A cierta distancia, Kid disparó a los enemigos antes de ser derribado Allí, luchó contra dos simultáneamente, derribando a uno cuando el otro lo golpeó Estaba a punto de matar a Kid cuando un disparo desde atrás lo mató a él Kid se levantó y se sorprendió al ver a Gamora parada allí ¿Gamora? Preguntó en estado de shock Sí y no, dijo Chaya mientras todos miraban la pantalla con tristeza Esto debería ser interesante, murmuró Rodei No tienes idea, dijo Parker con una mueca Kid se acercó a ella y le dijo Creí que te había perdido Lo hiciste, dijo Wanda con tristeza mientras todos miraban la pantalla Estaba a punto de tocarle la cara cuando ella le agarró la mano y se la retorció No, le dio un rodillazo en los testículos, no me toques Le dio otro rodillazo y él cayó Maldita sea, dijo Sam mientras todos hacían una mueca de dolor, especialmente los chicos ¿Era eso realmente necesario? Preguntó Scott incómodo La Gamora que viste al principio había estado alejada de la influencia de Thanos durante más de cuatro años Esta Gamora simplemente se le escapó, explicó Scarlet Ella es mucho más despiadada y brutal, añadió Lila Fallaste la primera vez, luego los atrapaste a ambos la segunda vez, gimió Kid de dolor No necesitaba saberlo dijo Scott incómodo ¿Este es el indicado? ¿En serio? Preguntó Gamora mientras Nébula se acercaba a ella Las opciones eran él o un árbol dijo Nébula mientras Kid miraba a los dos y articulaba Pobre Kid, dijo Tony con simpatía mientras todos asentían Clint corrió, evitando a un gorila Chitauri cuando Sam voló hacia él y con un rugido, lo apuñaló con sus alas Gracias Sam, dijo Clint agradecido y Sam simplemente asintió Sí, hombre, eso fue increíble, dijo Scott y Sam se encogió de hombros Simplemente hago mi trabajo, tip-tac, dijo Sam Capitán, ¿qué quieres que haga con esta maldita cosa? Preguntó Clint mientras corría Steve arrojó a Mjolnir a algunos enemigos y, mientras luchaba contra un outrider, dijo Lleva esas piedras lo más lejos posible Llamó a Mjolnir y acabó con el outrider, arrojándoselo a Bruce, quien lo apartó con su mano sana y dijo No Tenemos que devolverlas al lugar de donde vinieran Es más fácil decirlo que hacerlo, señaló Clint Y Thanos no se quedará sentado de brazos cruzados y dejará que lo hagas, señaló Natasha No hay forma de recuperarlos Thanos destruyó el túnel cuántico, señaló Tony Scott se encogió a su tamaño normal y dijo Espera Esa no era nuestra única máquina del tiempo Luego presionó un botón y se escuchó la bocina de la camioneta de Lewis La camioneta de Lewis va a salvar el universo, dijo Scott con total incredulidad Allí, en algún lugar, alguien se está riendo, señaló Natasha ¿Alguien ve una furgoneta marrón fea por ahí? Preguntó Steve No es feo Protestó Scott Es un poco feo, respondió Rodei y los demás murmuraron su acuerdo mientras Scott suspiraba Sí Dijo Valkyrie mientras volaba sobre Aragorn Pero no te va a gustar donde está estacionado Se lo vio entre algunos escombros destruidos entre los enemigos Tenía que estar ahí, dijo Scott con un suspiro mientras todos genían ¿Por qué no podría ser esto al menos fácil? Se quejó Clint Porque el universo nos odia, gimió Thor Empiezo a pensar que tienes razón, Point Break se quejó Tony Scott, ¿cuánto tiempo necesitas para que esa cosa funcione? Le preguntó Tony Tal vez diez minutos dijo Scott mientras Ope se agrandaba a su lado Ponlo en marcha Te llevaremos las piedras ordenó Steve Estamos en ello, Cap aseguró a Ope mientras ella y Scott compartían una sonrisa cómplice Ahora ella puede llamarte Cap, se quejó Scott mientras todos se reían de él Los dos se encogieron mientras Ope se llevaba a Scott volando Estrange voló y abrió numerosos abismos en la tierra, produciendo zarcillos de energía púrpura que levantaron con fuerza a los secuaces de Thanos y los arrastraron al suelo antes de volver a sellarse y desaparecer Guau, dijo Peter con asombro mientras todos los vengadores anteriores parecían impresionados El mago es muy poderoso, dijo Thor y todos asintieron Si, no queremos meternos con él, dijo Tony Se dio la vuelta y vio a Tony aterrizar detrás de él y abrir la visera Oye ¿Dijiste que uno de cada catorce millones, ganamos, no? Dime qué es esto Por favor, que así sea, suplicó Tony, sin notar las miradas sombrías en los rostros de los futuros vengadores Si te digo lo que pasa, no pasará, dijo Estrange casi con pesar Será mejor que tengas razón, le dijo Tony Lo era, dijo Parker con tristeza ¿Por qué suenas tan desanimado por eso? Preguntó Scott confundido mientras los futuros vengadores intercambiaban una mirada Simplemente mira, dijo Barton con brusquedad Los vengadores del pasado intercambiaron miradas inquietas y sintieron un vacío en el estómago Había algo que los vengadores del futuro claramente no les estaban diciendo Pero, sabiendo que presionarlos sería inútil, simplemente volvieron a mirar la pantalla con la esperanza de que arrojara algo de luz sobre la situación Ope llevó a Scott a la camioneta y se agarantaron cuando dijo Es un desastre aquí atrás Scott presionó algunos botones y dijo Está, está muerto Maldita sea Maldijo Steve mientras todos gruñan ¿Por qué no podría ser esto al menos fácil? Se quejó Scott ¿Por qué entonces no seríamos héroes? Dijo Clint con un suspiro ¿Qué? Preguntó Está muerto, dijo Scott antes de sacar los cables Tengo que hacerle un puente Thanos derribó a un maestro de las artes místicas con Thanos Copter y le preguntó a Glybe ¿Dónde está Nebula? Glybe mató a un asgardiano y dijo Ella no responde Sí, está un poco muerta, bromeó Tommy Señor Maw señaló a Clint, que corría mientras mataba enemigos y disparaba explosivos Natasha maldijo en ruso mientras Wanda palidecía y agarraba con fuerza el brazo de Clint Mientras todos los vengadores del pasado miraban a Clint con preocupación Clint simplemente observaba en silencio Estoy aquí, claramente vivimos, dijo Bartón secamente Ninguno de ellos se relajó, aunque Bartón no esperaba que lo hicieran Después de lo que habían visto en las grabaciones, sería ingenuo pensar que alguien estaba a salvo Clint se dio la vuelta para ver a un grupo del ejército de Thanos acercándose antes de que Chaya saltara al suelo Su traje descargó energía cinética, derribándolos Clint Dijo mientras caminaba hacia Clint y abría su visor Dámelo Oh, así que ahora te importa Soltó Clint y todos rieron, la tensión disminuyó ligeramente Así parece, dijo Chaya con una sonrisa Clint se lo dio y él corrió, pateó a un enemigo antes de voltearse Su traje absorbió las explosiones de sus armas Chaya derribó a otro y luego pateó a dos Luego corrió y saltó, golpeó el suelo, descargando más energía cinética para derribar a los enemigos Genial Exclamó Peter y Chaya simplemente asintió ante el elogio Sí, eso fue genial Aplaudió Scott también Gracias, dijo Chaya humildemente En Asgard, tal hazaña ameritaría un banquete en tu honor, le dijo Thor No, gracias, declinó humildemente Chaya Entonces el Thanos copter voló hacia él, derribándolo mientras Thanos lo atrapó al regresar mientras el guantelete caía Maldita sea, juró Sam mientras todos se tensaban Mientras atacaba a Chaya, Wanda se interpuso en su camino ¿Qué diablos crees que estás haciendo? Exigió Clint preocupado mientras palidecía y los vengadores del pasado, especialmente Steve y Natasha, miraban a Wanda con preocupación Oh, no te preocupes por eso, dijo Rila y notaron la sonrisa en sus rostros y en los de Bartón Es Thanos quien debería estar preocupado, dijo Bartón mientras miraba con orgullo a Scarlet, quien solo se encogió de hombros Con los ojos rojos brillando, Wanda declaró con veneno en su voz Me quitaste todo Wanda se sintió incómoda y evitó mirar a Vision Si bien siempre lo consideraría un amigo, nunca podría ser más que eso Lo que hizo que fuera muy incómodo verlo Ni siquiera sé quién eres, dijo Thanos mientras atacaba Algo me dice que estás a punto de descubrirlo, dijo Steve al notar las miradas en los rostros de los futuros vengadores Lo harás, prometió Wanda y voló por los aires, levantando enormes columnas de escombros con ella Le arrojó dos de las columnas a Thanos, quien las cortó con su espada antes de saltar y dispararle dos veces Lo que le hizo soltar su espada mientras intentaba defenderse Tomó su espada de nuevo para defenderse mientras ella se acercaba y le disparaba Hijo de shit, suspiró Tony mientras todos los vengadores del pasado miraban la pantalla con atónita incredulidad Realmente le estás ganando, dijo Sam maturdido Wanda se quedó mirando fijamente, en estado de shock Sabía que Thanos no era invencible, pero saber que su poder estaba a la altura del suyo, era alucinante Esa es mi chica, dijo Clint, mientras él, Steve y Natasha la miraban con orgullo Eres una brujita impresionante Esperemos que puedas acabar con él, dijo Thor mientras volvían a centrar su atención en la grabación Chaya corrió hacia el guantelete cuando Mau lo levantó con telequínesis junto con rocas Chaya saltó para agarrarlo, pero también fue levantado cuando Peter se balanceó para agarrarlo Chaya se lo arrojó mientras decía Lo tengo Peter aterrizó sobre un enemigo y ordenó Activa asesinato instantáneo Y luego los ojos de su traje brillaron rojos mientras sus pies comenzaban a matar a los enemigos que se acercaban Peter se quedó mirando la escena, atónito y horrorizado Estaba matando gente Claro, alienígenas sin mentes ecuaces de Thanos, pero aún así, nunca había matado a Neantes Sam colocó una mano sobre el hombro de Peter, con la esperanza de ofrecerle consuelo mientras todos lo miraban con simpatía No fue fácil, dijo Parker con dulzura mientras Peter lo miraba Hacer eso me mantuvo despierto durante algunas noches Pero hice lo que tenía que hacer A veces, no hay otra manera Con suerte, nunca tendrás que cruzar esa línea cuando regreses Después de un momento, Peter asintió, pero estaba claro que todavía estaba conmocionado Wanda bloqueó la espada de Thanos con su magia mientras Thanos gruñía Usando su otra mano para bajar la espada mientras ella se tensaba Clint, pálido, rodeó a Wanda con un brazo, como si necesitara asegurarse de que ella todavía estaba allí Mientras todos los vengadores del pasado miraban a Wanda con preocupación Entonces Wanda sonrió y, esforzándose un poco, empujó su espada, rompiéndola Rompiste su espada, gritó Scott Thanos está en problemas ahora, añadió Rodei Sin embargo, Steve, Clint, Natasha, Sam, Thor, Chaya y Tommy notaron las miradas en los rostros de los futuros vengadores Y un pozo de pavor se formó en sus estómagos Usando sus poderes, Wanda levantó a Thanos en el aire junto con escombros Y usando su magia, comenzó a destrozar su armadura y lentamente se movió hacia su piel mientras gritaba de dolor Lo estás logrando Gritó Peter, recuperando parte de su entusiasmo al ver esto Ya está acabado por ahora Vitoreó Scott Entonces, ¿por qué se ven tan sombríos? Fue el pensamiento que cruzó por la cabeza de todos los demás al ver las miradas sombrías en los rostros de los futuros vengadores Llueva fuego Ordenó Thanos, con la voz tensa por el dolor Pero señor, nuestras tropas Señaló Glybe con preocupación mientras derribaba a un defensor Hazlo Gruñó Thanos, todavía dolorido Sacrificaría a sus propios hombres para salvarse a sí mismo, dijo Steve con disgusto Él sacrificó a su propia hija antes, señaló Tony Steve asintió Aún así, tuvo que usar fuego amigo para evitar que lo mataras, señaló Natasha mientras miraba de Wanda a Scarlet Aún así logró escapar dijo Wanda suavemente Hicimos lo mejor que pudimos ¿Jugar a qué hubiera pasado si, no ayuda, créeme, le dijo Scarlet y Wanda solo suspiró Entonces, el santuario segundo apuntó sus armas al suelo, piloteado por el otro, y disparó, matando a varios defensores Wanda tuvo que levantar un escudo para defenderse, distrayéndose de Thanos cuando una explosión la envió de regreso también Wanda usó el escudo de Serafín para defenderse y los otros maestros también lo usaron, aunque todavía les llovieron disparos Peter notó que se acercaba una inundación desde una presa rota cercana y preguntó ¿Alguien más está viendo esto? Genial, como si no tuviéramos suficientes problemas, dijo Rodney mientras todos gemían Strange se dio cuenta y, usando sus poderes, detuvo la inundación que se acercaba Lo tengo controlado. Lo tengo controlado. Decía Peter mientras los enemigos lo cubrían Está bien, no lo tengo controlado. Ayuda. Que alguien me ayude Todos palidecieron mientras miraban a Peter preocupado No otra vez, por favor no otra vez, susurró Tony, olvidándose momentáneamente de Parker Steve se dio cuenta y dijo Oigan, Keynes. Atención. Y luego arrojó a Mjolnir en su dirección. Cuando pasó sobre la cabeza de Peter, usó una red para agarrarse a él y escapó cuando lo atrajo Gracias señor Capitán América, señor, dijo Peter torpemente y Steve sonrió Llámame Steve, dijo Steve amablemente. Peter se acerró a Mjolnir mientras volaba, evitando los disparos antes de que Peter lo atrapara y volara con él. Espera. Te tengo, chico. Dejó caer a Peter sobre Aragorn mientras este le decía a Valkyrie. Oye. Un placer conocerte, los disparos los derribaron mientras Peter gritaba. Oh. Dios mío. Shit. Exclamó Sam mientras todos palidecían. No podemos descansar un rato. Solo por esta vez. Gritó Scott. Parece que no, señaló Vision. Aragorn fue derribado por el ataque aéreo mientras Peter caía, todavía sosteniendo el guantelete con fuerza mientras rodaba. Cuando se levantó, un disparo destruyó sus patas de araña y rodó hacia atrás, sosteniendo el guantelete con fuerza. Mientras más disparos se producían cerca de él, se cubrió y gritó. Nadie dijo una palabra mientras la tensión aumentaba. Como dijo Steve, esta era la pelea de sus vidas. Y si Thanos ponía sus manos en esas piedras, perderían, todos ellos. Esta era una pelea que no podían permitirse perder. Los disparos derribaron a Clint, Korg, Bruce, Rodey y Groot cuando Rocket lo cubrió con un rugido feroz, no queriendo perderlo de nuevo. Y en ese momento, los disparos cesaron. ¿Qué? Preguntó Scott mientras todos miraban la pantalla confundidos. Algo está pasando murmuró Peter. Todos miraron hacia arriba cuando las armas empezaron a dispararle a alguien que estaba arriba. ¿Qué demonios es esto? Preguntó Sam. ¿Friday, a qué le están disparando? Preguntó Tony a suya. Algo acaba de entrar en la atmósfera superior, le dijo Friday. Todos los vengadores del pasado se tensaron, pensando que era otro problema. La nave disparó contra una luz brillante que volaba hacia ella. La luz no se vio afectada y se estrelló contra la nave, destruyéndola. Luego, la luz se enderezó y reveló que era Carol Danvers. ¡Oh, sí! Gritó Rocket mientras Steve observaba cómo la nave se destruía. Nunca pensé que estaría feliz de verla, dijo Tony mientras suspiraba aliviado. Cuéntamelo, dijo Clint riendo. Carol voló mientras la nave era destruida mientras Thanos respiraba pesadamente, mirando con horror. Ahora tiene miedo, comentó Scott alegremente. Debería serlo, dijo Steve sombríamente. Danvers, necesitamos ayuda, le informó Steve. Scott abrió la parte trasera de la camioneta y logró reiniciar el túnel por fin. Por fin. Exclamó Scott aliviado. Algo me dice que no será tan fácil, señaló Natasha. Nada lo es nunca, dijo Thor y todos asintieron con la cabeza en señal de acuerdo. —Lo dijiste Point Break, dijo Tony. Carol voló hacia abajo y se detuvo frente a Peter. —Hola. Soy Peter Parker, dijo, todavía sosteniendo el guantelete. —Hola, Peter Parker. ¿Tienes algo para mí? Preguntó juguetonamente. Él le dio el guantelete y, al notar el ejército que cargaba, dijo. —No sé cómo vas a superar todo eso. Y luego Wanda voló junto a ella con Valkyrie aterrizando en Aragorn y Okoye y Shuri caminando hacia ellos. —No te preocupes, dijo Wanda. —Ella tiene ayuda, dijo Okoye mientras Peter también aterrizaba mientras Mantis llegaba, caminando con ellos justo cuando Ope se agrandaba de repente, uniéndose a ellos con Gamora y Negula. Todos asintieron entre sí y comenzaron a caminar hacia el ejército. —Lo siento, ¿qué diablos es esto? Preguntó Tony mientras todos miraban la pantalla con incredulidad. —De alguna manera, todos convergen en ese lugar y se detienen a pensar que todos los demás están luchando por sus vidas, preguntó Roddy mientras miraba a Wanda de manera extraña. —¿Por qué Ope iría allí en lugar de ayudarme con la camioneta? —¿Sabe que sería más útil allí? Dijo Scott perplejo. —¿Y no estabas intentando eliminar a Thanos? Preguntó Clint mientras miraba de un lado a otro entre Wanda y Scarlett. No puedo explicarlo, todo lo que puedo decir es que todos hablamos después y todos llegamos a la misma conclusión. Todos nos sentimos obligados a ir allí por una razón que no podemos explicar, dijo Scarlett, todavía tan perpleja como lo estaba hace diez años. Todos intercambiaron miradas desconcertadas antes de encogerse de hombros y decidir seguir adelante. Mientras el ejército cargaba, Wanda disparó una ráfaga, dispersando a algunos de ellos mientras Pepper, Shuri y Ope disparaban a un leviatán y más soldados respectivamente, justo cuando Gamora saltaba, cortando a un gorila Chitauri mientras Okoye apuñalaba a Glaive en el corazón y lo levantaba, arrojándolo al suelo. —Sí. Aplaudió Scott. —Uno menos, solo falta un millón, murmuró Tony. Wanda detuvo a un leviatán con su magia mientras Valkyrie voló hacia otro Naragorn, cortándolo brutalmente. —Maldita sea, es despiadada, murmuró Sam. —Ella es una Valkyria, dijo Thor como si eso lo explicara todo. Karol pasó volando junto a ellos con el guantelete en la mano, destruyendo más leviatanes. Thanos corrió con su Thanos copter roto para detenerla cuando Pepper, Shuri y Ope le dispararon juntas, enviándolo de regreso. —Vamos, vamos, vamos, Oroclín mientras todos observaban tensos. Se levantó cuando Karol pasó volando junto a él y arrojó el Thanos copter a la parte trasera de la camioneta, lo que provocó una explosión que envió a muchos de ellos volando hacia atrás, incluida Karol cuando el guantelete cayó de su mano. —Maldita sea. —Maldijo Tony mientras todos palidecían. —Es demasiado fuerte, dijo Scott débilmente. —Vencer cuerpo a cuerpo, sí, dijo Dilla suavemente mientras continuaba la grabación. La explosión hizo que la inundación se elevara mientras Estranje se esforzaba por detenerla. Tony empujó a un enemigo muerto y vio el guantelete. Corrió hacia él y empujó a Thanos, pero Thanos le dio un codazo en un movimiento giratorio y lo envió al suelo. —Maldita sea. Gimió Tony mientras los futuros vengadores parecían sombríos, sabiendo a lo que se avecinaba. Mientras Thanos intentaba coger el guantelete, Thor saltó hacia él, blandiendo estormbre a que era antes de invocar a Mjolnir. Thanos retrocedió para evitar a Estormbreaker y se agachó para evitar que le lanzaran Mjolnir. Thor se giró para coger el guantelete cuando Thanos lo agarró, por lo que se liberó y blandió a Estormbreaker, aunque Thanos logró agarrarlo para salvarse. Mientras luchaban, Thor invocó a Mjolnir y lo usó para empujar a Estormbreaker, tratando de romper el punto muerto. Thor rugió cuando un rayo destelló y luego Steve saltó hacia Thanos por detrás, agarrando también a Estormbreaker, tratando de atraerlo hacia Thanos para ayudar a Thor. Nadie dijo una palabra, estaban demasiado absortos en la grabación, la tensión en la sala era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Luego, Thanos le dio un cabezazo a Thor, enviándolo hacia atrás antes de agarrar la cabeza de Steve y arrojarlo al suelo también, golpeándolo. No. Gruñó Thor mientras Steve parecía culpable por no haber podido detenerlo. —¿Qué diablos hace falta para vencer a este tipo? —exclamó Sam. Mientras recogía el guantelete, Karol saltó hacia él, le dio una patada en la rodilla y lo hizo caer antes de golpearlo y esquivar su puñetazo. Ella flotó en el aire, le disparó dos ráfagas en la cara, lo hizo retroceder y luego intentó golpearlo, pero Thanos lo esquivó y agarró su mano, la hizo girar y la arrojó. —¡Maldita sea, maldita sea, maldita sea! —Rugió Thor mientras la tensión en la habitación se disparaba. Luego, Thanos se puso el guantelete y gruñó cuando la energía surgió a través de él. Él tiene las piedras susurrón a Tasa mientras todos palidecían. Luchando contra el dolor, trató de chasquear los dedos cuando Karol agarró el guantelete, deteniéndolo. Con sus manos en el guantelete, Karol absorbió su poder, aumentando su energía mientras lo hacía. Thanos le dio un cabezazo enojado, pero ella no se vio afectada, solo parecía enojada. Absorbiendo más energía, Karol voló por el aire mientras sostenía el guantelete, enviando a Thanos a caer sobre una rodilla. Mientras lo empujaba hacia atrás, de repente él arrancó la gema del poder del guantelete y antes de que ella pudiera reaccionar, la golpeó con ella, enviándola a volar. —¡Maldita sea! —¡Maldijo Steve mientras todos se tensaban! —Está bien, en serio, él nos deja sin palabras a mí, a Capia Point Break, ¿pero tiene que usar la piedra del poder para derrotarla? —preguntó Tony con incredulidad 3 —Supongo que ella es así de fuerte, dijo Chaya. Tony miró a Estranje. Mientras luchaba contra la inundación, miró a Tony con pesar y, con manos temblorosas, levantó un dedo. Y entonces Tony supo lo que tenía que hacer. Tony se quedó paralizado, al igual que todos los demás, cuando se dieron cuenta de lo que estaba pasando. —¡No! —¡No, no puede ir! Roday se quedó en silencio, mirando a los futuros vengadores, suplicándoles que le dijeran que estaban equivocados. Su única respuesta fueron cuatro miradas sombrías. Tony miró la pantalla, aturdido al darse cuenta de lo que estaba a punto de suceder. Todos los demás parecían demasiado sorprendidos y horrorizados como para moverse. Thanos volvió a poner la gema del poder en el guantelete y el poder surgió a través de él. Tony se abalanzó sobre él y agarró el guantelete, tratando de arrebatárselo. Thanos le dio un rodillazo y lo golpeó. Cuando Tony miró hacia arriba, Thanos miró el guantelete y, volviéndose hacia él, declaró. —¡Soy inevitable! Y luego estalló. Nadie siquiera respiraba. Solo miraban la pantalla, esperando ver qué pasaba a continuación. Pero no pasó nada. Thanos giró el guante y vio que faltaban las piedras, y se volvió hacia Tony con horror. Las piedras se juntaron en el guante derecho de Tony, para horror de Thanos. Tony cerró los ojos y gruñó dolorosamente mientras el poder se extendía por el traje. Roday se llevó una mano a la cara y parecía que iba a derrumbarse en cualquier momento. Tony, todavía en estado de shock e incredulidad, puso una mano sobre el hombro de Roday. Aunque Tony no sabía si era para consolarlo a él o a él mismo. Steve miró a Tony. Lágrimas contenidas asomaron en sus ojos mientras sentía punzadas de dolor. Decir que él y Tony tenían sus desacuerdos era quedarse corto, pero eso no significaba que no fueran amigos. Al recordar su primer encuentro, Steve reconoció en silencio y con tristeza que Tony le había demostrado que estaba equivocado. Thor miró a Tony con tristeza mientras el autodesprecio lo llenaba, sintiendo que esto era otro resultado de su fracaso en detener a Thanos mientras una lágrima rodaba por su mejilla. Natasha miró a Tony con tristeza, recordando al niño egoísta y narcisista que había conocido hacía tantos años y que nunca habría sido capaz de semejante acto de altruismo. Había llegado muy lejos desde entonces, pensó Natasha con una mezcla de orgullo y pena. Clint miró a Tony con tristeza y agradecimiento, sabiendo que Tony era la razón por la que su familia, sus amigos y el universo entero estaban a salvo de Thanos. Solo deseaba que no hubiera tenido un costo tan alto. Vision miró a su creador con tristeza, sabiendo que Tony había llegado lejos de sus días de fiesta y de pensar solo en sí mismo. Wanda también lo miró, con lágrimas en los ojos porque finalmente pudo perdonarlo por su papel en la muerte de sus padres. Sam, Chaya y Scott solo lo miraron con respeto mientras Peter parecía sorprendido una vez más de que, como Black Widow, y Ron Man, una persona aparentemente más grande que la vida, pudiera morir. Los futuros vengadores simplemente se veían sombríos, tristes por la pérdida pero todo el tiempo sabiendo que era necesaria para la supervivencia del universo. Tony miró a Thanos y declaró desafiante. Y yo, soy, y Ron Man. Dicho esto, chasqueó los dedos mientras la pantalla se volvía blanca. Por un momento, hubo silencio mientras Steve y Rode se llevaban las manos a la cara y sus hombros temblaban de dolor. Todos los demás estaban en silencio, Tony todavía miraba con incredulidad. Pero, si uno miraba con atención, podía ver una expresión sombría en sus ojos, sabiendo que esto había sido necesario, cualquiera fuera el costo. De repente, Tony se encontró en un paisaje anaranjado y miró a su alrededor. Era el mundo de las almas. ¿Qué es esto? Preguntó Tony confundido, mientras su mente se alejaba de su muerte por un momento. Al igual que Thanos, esto es lo que viste cuando chasqueaste los dedos dijo Parker con voz ronca. Oye. Se giró para mirar a una joven de cabello oscuro que se acercaba a él. ¿Quién es esa persona? Preguntó Tony mientras la observaba, encontrándola algo familiar. ¿No lo sabías ya? Preguntó Barton con lo que se suponía que era una sonrisa pero que parecía más bien una mueca. Mientras todos los demás parecían confundidos por lo que estaba sucediendo, Tony estudió a la niña, con una persistente sensación en el fondo de su mente de que la conocía de algún lado. ¿Te conozco? Preguntó Tony en estado de shock mientras se acercaban. Sí, te conozco dijo con lágrimas en los ojos y Tony abrió los ojos como platos al darse cuenta. ¿Morgan? ¿Qué? Preguntó Tony con incredulidad, con la mandíbula caída hasta el suelo mientras los vengadores anteriores parecían sorprendidos. ¿Cómo? Las piedras funcionan de maneras misteriosas. Aún no estamos completamente seguros de por qué tú o Thanos vieron lo que vieron. Nuestra mejor suposición es que les mostró lo que más querían ver en el momento en que se desmayaron, explicó Scarlett en voz baja. Hola, papá dijo Morgan mientras se tomaban de la mano. Supongo que funcionó reflexionó Tony. Sí, funcionó, todos nos vamos a vivir dijo Morgan, pero Tony sintió que ella estaba ocultando algo. ¿Y para mí? Preguntó Tony y vio la expresión de su rostro. ¡Oh! Todos sintieron un nudo en la garganta, la comprensión de lo que estaba a punto de suceder cuando esto se desvaneciera los golpeó a todos con fuerza. Lo siento dijo Morgan con tristeza. ¿Estás feliz? Preguntó Tony después de un momento. Sí, estoy feliz. Y orgullosa. Orgullosa de ser tu hija. Solo desearía que hubiéramos tenido más tiempo dijo Morgan luchando contra las lágrimas. Yo también. Pero no me arrepiento. Porque si lo hubiera hecho de otra manera, nunca te habría tenido le dijo Tony y ella sonrió con tristeza. Te amo dijo Morgan antes de que se abrazaran. Te amo 3000 susurró Tony antes de que la pantalla se volviera a poner en blanco. En ese momento, nadie pudo contener las lágrimas, incluso los futuros vengadores luchaban por no derrumbarse. Todos se tomaron un momento para recomponerse antes de que Barton reanudara la grabación. De vuelta a la realidad, Rocket le disparó a un leviatán que estaba a punto de devorarlo cuando se convirtió en polvo. Y luego todo el ejército de Thanos que los rodeaba también comenzó a convertirse en polvo mientras Chaya y Killa observaban. Funcionó, dijo Tony con un tono de voz que apenas era más que un susurro. Funcionó. ¿A qué precio? Preguntó Steve sintiéndose aturdido. Steve miró a su alrededor y vio que el ejército se convertía en polvo antes de darse vuelta para mirar a Thanos, quien retrocedió horrorizado. Mau se tambaleó hasta él, sintiéndose mal, como Peter cuando lo habían quebrado. Y luego se convirtió en polvo. Mignint estaba acunando a Glaibe moribundo, como Wanda había hecho con Vision, el muerto, antes de que lo quebrarán, y ambos se convirtieron en polvo también. Thanos miró a su alrededor y supo que había sido derrotado. Negándose a dejar que sus enemigos lo vieran llorar o suplicar, se sentó en una roca y suspiró, mirando la puesta de sol solemnemente, cerrando los ojos y aceptando su derrota con dignidad. Y con eso, él también se convirtió en polvo. Debería haber sido una victoria, como si hubieran ganado. Pero no fue así, porque el costo fue demasiado alto. Todos continuaron conteniendo las lágrimas mientras continuaba la grabación. Tony se tambaleó y se sostuvo, con todo su lado derecho carbonizado, quemado y enagrecido brutalmente. Mientras caía, Roday voló frente a él y abrió su visor, le dio unas palmaditas en la cabeza a Tony, tratando de no derrumbarse mientras Tony intentaba decir algo y no lo lograba. Las lágrimas cayeron por las mejillas de Roday mientras todos miraban esto, luchando contra sus propias lágrimas. Entonces Peter saltó y trató de ayudar a Tony, que pronto gritó, «¡Señor Stark! ¡Oiga, señor Stark! ¡Puede oírme! ¡Soy Peter! ¡Ganamos! ¡Señor Stark, ganamos, señor Stark! ¡Ganamos y usted lo hizo, señor! ¡Usted lo hizo! Esto no fue una victoria, dijo Clint con brusquedad mientras las lágrimas caían por sus mejillas. Natasha le puso una mano en la espalda, sabiendo que ninguna palabra podría hacerlo sentir mejor. A ella también le estaba costando mucho no derrumbarse. «Lo siento, Tony», gritó mientras Pepper lo ayudaba a levantarse por detrás mientras sollozaba. Luego se arrodilló frente a él y puso su mano sobre su reactor mientras él lo agarraba. «Oye», dijo débilmente. «Oye, Pep», él también gimió dolorosamente y débilmente. «¿Viernes?», gritó Pepper, aunque ya sabía la respuesta. «La vida funciona de manera crítica», dijo Friday. Thor se apretó los pantalones con fuerza, intentando desesperadamente no perder el control de sus poderes como antes, mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Todos los demás estaban en un estado similar, luchando por no derrumbarse. «Toni», gritó, sonriendo, ya que no quería que la última vez que la viera fuera llorando. «Mira» me gruñó débilmente y logró mirarla. «Vamos a estar bien», sonrió a través de un velo de lágrimas. «Puedes descansar ahora». Y en unos segundos, su reactor arc se apagó y su mano cayó a un lado, soltándola de Pepper. «Stiff y Thor» miraron tristemente desde atrás, luchando por no llorar mientras Pepper sollozaba y besaba al muerto Tony, habiéndolo perdido para siempre. Eso fue todo. «Stiff y Roday» bajaron la cabeza y sus hombros temblaron mientras sollozaban. Natasha y Clint, aunque mucho más dignos, también lloraron en silencio. Thor simplemente lucía solemne y culpable mientras que todos los demás lucían tristes. Aunque habían ganado, la Tierra había perdido a su mejor defensor. Y nada podría arreglar eso. El final fue bastante difícil de escribir por razones obvias, así que espero haberlo hecho bien. Al día siguiente, un kinghead sobrevoló la granja de los Barton y Lila y Cooper salieron corriendo para ver a Clint descendiendo de la rampa. Corrieron hacia él felices mientras él las abrazaba. Clint observó la escena solemnemente. Aunque estaba feliz de haber recuperado a su familia, nunca le habría sentado bien que eso hubiera sido a costa de un amigo. Por la expresión del rostro de Barton, compartía el mismo sentimiento. Peter volvió a su escuela secundaria y vio a Ned parado allí. Los dos se dieron un apretón de manos alegremente y se abrazaron. «Ned», dijo Peter suavemente con una sonrisa, feliz de que Ned estuviera de regreso. Al ver la escena, Tony sonrió, sabiendo que había tomado la decisión correcta. Pase lo que pase, todo estaba como debía ser. Eso hizo que valiera la pena. Se mostraron petardos que se lanzaban al aire mientras Scott, Ope y Cassie estaban sentados juntos y felices mientras se escuchaba la voz de Tony. «Todos quieren un final feliz, ¿no?» Pero no siempre sucede así. Todos, especialmente los Vengadores originales y Rodei, parecían dolidos al escuchar la voz de Tony tan pronto después de ver su muerte. Tony lucía solemne, con una máscara sin emociones en su rostro. Se mostró a Chaya de pie con Ramón D'Aishuri en Wakanda mientras la voz de Tony decía. «Quizás esta vez. Espero que si reproduces esto, sea para celebrar. Espero que las familias se reúnan, espero que lo recuperemos y que se haya restaurado algo así como una versión normal del planeta. Si alguna vez hubo algo así. Nunca existió una versión normal de la Tierra», dijo Thor suavemente. «Especialmente después de mí», señaló Steve. «Y yo», añadió Tony y todos asintieron distraídamente. Se mostraron Tomás de Scott, Ope y Cassie, Chaya, Ramón D'Aishuri, y Klimt con su familia mientras la voz de Tony decía. «¡Dios, qué mundo! Universo, ahora! Si me hubieras dicho hace diez años que no estábamos solos, y mucho menos, ya sabes, es a este punto, quiero decir, no me habría sorprendido. Pero vamos, ¿sabes? Esas fuerzas épicas de oscuridad y luz que han entrado en juego». Se mostró a Klimt reuniéndose con Laura. «Nadie podría imaginar esto», dijo Matasa en voz baja. Klimt se llevó una mano a la cara, intentando no derrumbarse. Era todo lo que quería, su familia había vuelto. Debería ser feliz, pero no podía serlo, porque había pagado un precio demasiado alto. Matasa y Tony habían dado sus vidas por esto y eso nunca estaría bien. Por la expresión sombría en el rostro de Barton, estuvo de acuerdo y Klimt comprendió mucho mejor la decisión de su yo futuro de hacer esto ahora. «No podía vivir en un mundo donde dos buenas personas habían dado sus vidas por su felicidad. Y, para bien o para mal, esa es la realidad en la que Morgan tendrá que encontrar una manera de crecer», dijo la voz de Tony. «Es la realidad con la que todos tenemos que vivir», dijo Sam suavemente y hubo varios asentimientos en señal de acuerdo. «Se mostró una visera de Iron Man sobre una mesa que mostraba una grabación holográfica de Tony a Pepper, Morgan, Rhodes, Apitor, Bruce y Steve mientras decía. «Así que encontré el tiempo y grabé un pequeño saludo, en caso de una muerte prematura. De mi parte. No es que la muerte en cualquier momento no sea prematura. Todos se estremecieron, el recuerdo de la muerte de Tony todavía era demasiado doloroso. Tony dijo. Este viaje en el tiempo que vamos a intentar hacer mañana me tiene perplejo. Pero, por otra parte, es el papel del héroe. Parte del viaje es el final, y luego Tony se puso de pie. «¿Por qué? ¿Por qué estoy tan nervioso? Todo va a salir exactamente como se supone que debe salir». «No, no fue así», dijo Steve con voz ronca mientras todos miraban a Natasha y Tony con dolor. «No fue así». Tony entonces se arrodilló para mirar a Morgan y con una sonrisa, dijo amorosamente. «Te amo 3000». No había ni un solo ojo seco en la sala. Steve y Roddy parecían estar apenas aguantando las lágrimas mientras caían por sus mejillas. Thor luchaba por contener las lágrimas mientras Clint y Natasha miraban la pantalla solemnemente. Todos los demás miraban la pantalla con tristeza mientras Tony colocaba una mano sobre el hombro de Roddy, tratando de ofrecerle algún tipo de consuelo. El holograma desapareció mientras Morgan lo miraba con tristeza mientras Pepper tenía una media sonrisa debido a las palabras de Tony, pero parecía que podría derrumbarse en cualquier momento. Tony suspiró, odiando haberle causado dolor a Pepper una vez más, pero sabía que era necesario, sin importar cuánto pudiera doler. Más tarde, Pepper sacó a Morgan de la mano mientras los demás los seguían. Todos los demás se quedaron afuera. Las flores se colocaron en el agua cercana y entre ellas estaba el reactor arco original que decía prueba de que Tony Stark tiene corazón. Tony sonrió débilmente al recordar cuando ella se lo había regalado. Parecía apropiado que lo utilizaran para su funeral. En la orilla estaba sentada Pepper, sosteniendo a Morgan mientras que detrás de ella, Roddy y Happy intentaban consolarse mutuamente y detrás de ellos, Steve miraba el reactor flotante, su rostro era una máscara sin emociones, ocultando lo que realmente sentía. Detrás de él, Peter estaba siendo consolado por Mai. Detrás de ellos, Thor estaba de pie tristemente mientras Bruce, con su brazo ahora en cabestrillo, se secaba la cara. Detrás de él estaba el Dr. Estrange con arrepentimiento en su rostro y Wong estaba con él también. Detrás de ellos estaban Scott, Ope, Janet y Hank, que llevaban gafas de sol. «No puedo creer que haya aparecido» murmuró Tony. Hank tiene sus defectos, pero en el fondo es un buen hombre. «Te agradecería que trajeras de vuelta a Janet y Ope», dijo Scott y Tony asintió. Además, Janet lo obligó, dijo Lila y todos rieron, la tensión se rompió momentáneamente. En otra esquina estaban Kill, Rocket, Nebula, Goat, Trax, vistiendo una camiseta. Y Mantis, que se balanceaba como si fuera la forma de duelo de su especie. Detrás de ellos estaban Chaya, Okoye y Shuri. Detrás de ellos, a su derecha, estaban Clint, Laura, Lila, Cooper y Nathaniel y a su izquierda estaban Bucky, Sam y Wanda, con Sam poniendo una mano en el hombro de Bucky. Detrás de ellos estaba un Harley que en era adolescente. Tony miró al joven de la grabación, con una sospecha persistente en el fondo de su mente. Luego, sus ojos se abrieron de par en par al comprender. «¿Eso es sí?» Tony se quedó callado mientras Barton asentía. «Bueno, así será. Me alegro de verte, Harley. ¿Quién es ese?» Preguntó Sam confundido. «Es una larga historia. Te la contaré más tarde», prometió Tony. Detrás de Harley estaba Nilly y Ross. «¿Tiene el descaro de aparecer después de lo que hizo?» Espetó Wanda. «No te preocupes, Pepper lo echó cuando todo terminó», le aseguró Parker. «Y papá amenazó con usar sus intestinos como tiro al blanco», dijo Vila mientras todos se reían y Barton se encogía de hombros. «Tal vez todavía estoy amargado por haber estado encerrado», dijo Barton con tristeza, recordando las condiciones de la balsa. «Detrás de ellos estaba Carol, que miraba la escena con tristeza y detrás de ella llegó Fury, que parecía orgulloso y triste a la vez. La pantalla se oscureció. «Supongo que sí le importa», murmuró Tony, conmovido porque Fury había asistido a su funeral. Clint y Wanda se quedaron juntos más tarde en la orilla del lago. «¿Sabes, me gustaría que hubiera una manera, de poder hacerle saber que ganamos?» «Lo hicimos», dijo Clint. Wanda lo miró y le aseguró, «ella lo sabe. Ambos lo saben». Los dos se pusieron las manos sobre los hombros para consolarse. «Lo haré», dijo Natasha suavemente, tomando la mano de Clint y asintiendo con la cabeza hacia Wanda, agradecida de poder apoyarlo cuando Natasha no podía. A Pig y Morgan se sentaron juntos mientras él le preguntaba, «¿Cómo estás, Skirt?» «Bien», dijo ella. «¿Estás bien?», preguntó él y ella asintió. «Está bien. ¿Tienes hambre?» «Milímetros HMM», asintió ella. «¿Qué quieres?», le preguntó él. «Hamburguesas con queso», dijo ella. «Esa es mi chica», bromeó Tony débilmente, con lágrimas en los ojos mientras recordaba haber regresado a casa desde Afganistán. «¿Sabías que a tu papá le gustaban las hamburguesas con queso?», le preguntó a Pig y ella asintió. «Te voy a comprar todas las hamburguesas con queso que quieras», dijo. «Está bien», le dijo ella. Tony sonrió tristemente, agradecido con Api por cuidar a Morgan cuando él no podía, y mentalmente tomó nota de darle un aumento a Api cuando llegara a casa. Thor se encontraba en Nueva Asgard con gafas de sol mientras Valkyrie le preguntó. «¿Entonces, cuándo podemos esperar tu regreso?» «¿Me voy?», preguntó Thor sorprendido. «Por un tiempo. Necesitabas hacer un examen de conciencia. Volviste después de unos cinco años», explicó Scarlet. «Sobre eso, Thor se quedó en silencio. «Thor. Tu gente necesita un rey», señaló Valkyrie. «No, ya tienen uno», dijo mientras la miraba. Ella se rió y dijo. «Eso es gracioso». Notó su mirada y preguntó. «¿Estás hablando en serio?» «Entonces, ¿ahora ella es el rey?» Preguntó Pedro. «Más o menos. Ella era básicamente una regente que gobernaba en lugar de Thor hasta que él regresara. Una vez que regresaste, ella estaba más que feliz de entregarte la responsabilidad», dijo Vila mientras miraba a Thor, quien asintió. «Todos quieren ser reyes hasta que consiguen el trabajo», señaló Thor con nostalgia. «Es hora de que sea quien soy en lugar de quien se supone que debo ser», dijo. «Pero tú eres un líder. Eso es lo que eres. Tú también», dijo Stiff y Thor sonrió débilmente. «Gracias, Cap», dijo Thor humildemente. «Sabes que haría muchos cambios por aquí», dijo Valkyrie. «Cuento con ello», dijo Thor mientras le tendía la mano. «Su majestad la estrelló. ¿Qué hará?» Le preguntó. «No estoy segura. Por primera vez en mil años, yo, no tengo camino. Pero tengo un medio de transporte» se volvió para mirar a Rocket. «Muévete o piérdelo, peluda». «Entonces, ¿me uní a ellos?» Preguntó Thor y los futuros vengadores asintieron. «Por un tiempo. Luego te fuiste por tu cuenta por un tiempo antes de decidir regresar a la Tierra, explicó Bartón y Thor asintió con la cabeza en señal de comprensión. Kill estaba mirando un holograma de Gamora 2014 antes de escuchar a Thor saludar a todos detrás de él. «Bueno, aquí estamos. Treve. Me alegro de verte». «Bueno», dejó su bolso y le dio un golpecito en el hombro a Kill. «Los guardianes de la galaxia reunidos de nuevo». «Buen punto de quiebre», dijo Tondy mientras todos se reían y el ánimo mejoraba un poco. «Supongo que me has contagiado, Stark», bromeó Thor. «Sólo espero que no haya sido demasiado», bromeó Natasha y todos rieron, sintiéndose capaces de bromear ahora. «¿A dónde vamos primero?» Preguntó Thor mientras cambiaba el mapa. «Para que lo sepas, ésta sigue siendo mi nave». «Yo estoy a cargo», dijo Kill mientras cambiaba el mapa de nuevo. «Lo sé. Lo sé. Por supuesto que lo estás». «Por supuesto», dijo Thor mientras cambiaba el mapa de nuevo. «¿Estás jugando con él, no?» Preguntó Scott y todos se rieron cuando Thor asintió. «Ves, dices que por supuesto, pero luego tocas el mapa. Te hace pensar que tal vez no te diste cuenta de que yo estaba a cargo», dijo Kill mientras cambiaba de nuevo de posición. «Cuál, esas son tus propias inseguridades». «¿De acuerdo?» «Sólo estoy tratando de ser útil». Un asistente aseguró Thor. Kill lo corrigió Kill. «Eso es lo que dije». «Thor se encogió de hombros». «Deberían pelear entre ustedes por el honor del liderazgo», dijo Drax mientras comía. «¿Qué le pasa, que está peleando todo el tiempo?» Se preguntó Sam. «Su gente es naturalmente violenta», dijo Thor encogiéndose de hombros. «Suena justo», dijo Nebula. «No es necesario tartanudeo Kill». «No lo es», dijo Thor también. «Tengo algunos blasters a menos que quieran usar cuchillos», dijo Rocket. «Oh, sí. Por favor, usen cuchillos instomantis». «Hombre, ella es espeluznante», murmuró Tondi y todos asintieron con la cabeza. «Sí, cuchillos con vino Drax». «Soy Groth», insistió Rooth también. Los dos se miraron y rieron de forma extraña. «No es necesario», dijo Kill. «No habrá acuchillamientos entre ellos», dijo Thor. «Todos saben quién está al mando». Después de unos segundos, Kill miró a Thor y preguntó. «¿Soy yo, verdad?» Thor lo miró y dijo. «Sí, tú». «Por supuesto». «Por supuesto». «Por supuesto». «Verlo tan enojado es más divertido de lo que debería ser», dijo Scott mientras todos se reían. «Algún tiempo después, Bruce puso el orbe, la gema del tiempo, la gema del alma, el tesseracto rehecho y el dispositivo de extracción de éter de roquete en un estuche mientras Steve sostenía el cetro en el que se había devuelto la gema de la mente. «Recuerda, tienes que devolver las gemas en el momento exacto en que las obtuviste. O vas a abrir un montón de realidades alternativas desagradables», le advirtió Bruce. «No te preocupes, Bruce», aseguró Steve. «Corta todas las ramas». «¿Sabes, lo intenté», dijo Bruce con pesar. «Cuando tenía el guantelete, las gemas, realmente traté de traerla de vuelta». Natasha suspiró con tristeza. Si bien no amaba a Bruce, lo consideraba un amigo cercano y estaba agradecida de que él hubiera intentado traerla de regreso, aunque fuera en vano. «La extraño, hombre», dijo Bruce. «Yo también», dijo Steve. «No ayudó que tu funeral se hubiera celebrado el día anterior», señaló Batón y Natasha levantó una ceja. «¿Qué, no te olvidaste de mí?», bromeó y Bartón negó con la cabeza. «¿Sabes que yo nunca podría», dijo Bartón con voz ronca. «Éramos prácticamente solo yo, Laura, Cap y los niños. Pusimos una tumba en una colina no muy lejos de la granja. Sabes, si quieres, puedo ir contigo», se ofreció Sam. «Eres un buen hombre, Sam. Pero esto corre por mi cuenta», dijo Steve antes de volverse hacia Bucky. «No hagas nada estúpido hasta que regrese. ¿Cómo puedo hacerlo? Te llevarás todas las estupideces contigo», dijo Bucky mientras se abrazaban. De repente, Steve se rió y recordó otra ocasión en la que habían dicho algo similar, cuando eran más jóvenes y estaban mucho menos dañados. «Es una broma interna», dijo Steve al ver que todos lo miraban con extrañeza. «Te extrañaré, amigo», dijo Bucky. «Todo estará bien, Buck», aseguró Steve. «¿Por qué te extrañaría?», le preguntó Rodé a Steve, quien parecía tan confundido como el resto. «No lo sé», dijo Steve, sintiendo que le faltaba algo. Scarlett apartó la mirada, incapaz de mirar a Steve mientras sentía que esa familiar sensación de dolor y traición se apoderaba de ella, la misma que había sentido hacía todos esos años antes de seguir ese oscuro camino. Había llegado demasiado lejos como para permitir que ver eso la destrozara. «Steve Rogers no la destrozaría», se prometió. «No una segunda vez. ¿Cuánto tiempo va a durar esto?», preguntó Sam mientras Steve se dirigía a la máquina y se ponía su traje cuántico. «¿Para él?», tanto tiempo como necesite. «Para nosotros, cinco segundos», dijo Bruce antes de preguntar. «¿Listo, Cap?», Cap asintió y dijo. «Muy bien. Nos veremos aquí, ¿de acuerdo?». «¿Puedes apostarlo?», dijo Steve mientras tomaba el Mjolnir mientras Bruce contaba. «Vamos a lo cuántico. Tres, dos, uno, y luego Steve se fue. Bueno, esperemos que puedas recuperar todas esas piedras de donde vinieron», dijo Scott y Steve asintió. De lo contrario, todas esas líneas de tiempo, Steve se quedó en silencio, pero todos entendieron lo que quería decir. «Acordemos no pensar en ello», dijo Tondi y todos asintieron. Después de un momento, Bruce volvió a contar hacia atrás. Y regresando en cinco, cuatro, tres, dos, uno, pero no pasó nada. Bruce intentó presionar botones, pero no le pasó nada a su descarga. «Espera, ¿qué pasó?», exigió saber Sam, preocupado por Steve mientras el resto de los Vengadores del pasado parecían divididos entre confundidos y preocupados. «Sólo mira», dijo Bartón en voz baja, mirando a Scarlett, esperando que pudiera soportar esto, que no volviera a caer en la oscuridad que casi la había atrapado diez años atrás. «¿Dónde está?», preguntó Sam. «No lo sé. Pasó justo por su marca de tiempo. Debería estar aquí», dijo Bruce, desconcertado. «Bueno, recupéralo», dijo Sam. «Lo estoy intentando. Recupéralo de una vez por todas». «Espetó Sam. Dije que lo estoy intentando». Entonces Bucky se dio la vuelta y notó a alguien en la distancia. Sam gritó. Sam se acercó a él y notaron a un anciano en un banco con una mochila redonda a su lado. «¿Qué demonios?», susurró Steve, sintiendo como si le hubieran arrojado un balde de agua helada encima cuando se dio cuenta. El resto de los Vengadores del pasado simplemente miraron la pantalla con incredulidad mientras Bartón colocaba una mano sobre el hombro de Scarlett. Adelante le instó Bucky a Sam, mientras que detrás de ellos, Bruce observaba con una mirada sombría. Sam se acercó al banco y preguntó. «¿Capitán?». Y el viejo Steve Rogers lo miró con una sonrisa. «Hola, Sam. ¿Soy yo?», preguntó Steve con estupefacción e incredulidad. «Sí, eres tú», dijo Bartón con cuidado. Los Vengadores del pasado todavía estaban demasiado aturdidos para responder. Incluso Tony estaba demasiado sorprendido como para hacer una broma sobre la apariencia de Steve. «¿Entonces, algo salió mal o algo salió bien?», le preguntó Sam. «Bueno, después de devolver las piedras, pensé, tal vez probaré algo de esa vida que Tony me decía que tuviera», dijo Steve. «¿Qué demonios?», repitió Steve en voz más alta, sacando a los Vengadores del shock. «No sé, ¿cómo, qué?», «Sí, esa fue más o menos nuestra reacción», asintió Bartón. «¿Quién demonios es este tipo?», «Porque desde luego no soy yo», dijo Steve enojado. «Steve, cálmate», le dijo Matasa suavemente. «Sólo espera hasta el final, entonces podrás explotar», dijo Vila secamente. Steve todavía estaba claramente lejos de estar feliz, pero frunció los labios y asintió mientras Bartón reanudaba la grabación. «¿Cómo te fue?», preguntó Sam. «Fue hermoso», dijo Steve. «Estoy feliz por ti». «De verdad», le aseguró Sam. «Gracias», dijo Steve agradecido. «Lo único que me desanima es el hecho de que tengo que vivir en un mundo sin el Capitán América», dijo Sam. «Oh, eso me recuerda», dijo Steve mientras abría el paquete, revelando el escudo rehecho. «Pruébatelo. ¿Me lo vas a dar?». «Pensé que si se lo ibas a dar a alguien, se lo darías a Barnes», dijo Sam sorprendido y Steve se tomó un momento para calmarse antes de responder. «Si ver esto me ha enseñado algo, es que Bucky ya no quiere pelear. Ayudará si es necesario, pero no buscará liderar. Y necesitará encontrarse a sí mismo en este nuevo mundo, de la misma manera que yo lo hice. «Pero tú, tú eres un líder. Y sé que honrarás el escudo y todo lo que representa», dijo Steve y Sam se sintió humilde y honrado. «Entonces, cada vez que ustedes dicen Capitán», Sam se quedó en silencio mientras miraba a Parker y Lila. «Estábamos hablando de ti», confirmó Parker y Sam pareció sorprendido. «Necesito acostarme después de esto», murmuró Sam. Sam miró a Bucky, quien le hizo un gesto de aprobación. Sam tomó el escudo y lo sostuvo. «¿Cómo se siente?», preguntó Steve. «Como si fuera de otra persona», dijo Sam. «No lo es», aseguró Steve y Sam suspiró mientras se enderezaba, el peso del escudo en su mano parecía aumentar. «Gracias», dijo. «Haré lo mejor que pueda». «Sé que lo harás», dijo Steve y Sam asintió. La carga parecía haber caído ya sobre sus hombros. «Quédate por aquí esta vez». «No tengo prisa por ocupar tu lugar», dijo Sam y Steve asintió con tristeza. «Lo haré», le aseguró Steve, y la ira volvió a sus ojos. «Por eso es tuyo», dijo Steve mientras se estrechaban la mano y Sam notó que Steve llevaba un anillo de bodas en el dedo. «¿Quieres hablarme de ella?», le preguntó Sam. «No», dijo Steve mientras miraba hacia otro lado con nostalgia. «No, no creo que lo haga». Steve murmuró cosas en voz baja que hicieron que Peter lo mirara con los ojos muy abiertos. «Vaya», dijo Peter, sorprendido al oír al Capitán América decirle esas cosas. «Sí, no dejes que su exterior heroico te engañe, muchacho, ese tipo tiene una boca muy buena», dijo Clint solo medio en broma. En los años 50, sonaba la canción «It's been a long, long time» y aparecían Steve y Peggy bailando juntos y felices. Se besaron apasionadamente y la pantalla se puso negra. «¿Así que regresaste a tener una vida con la señora Carter?», señaló Vision. «¿Qué demonios?», repitió Steve, aún sin superarlo. «Y ahora va a explotar», dijo Tondy mientras se reclinaba en su asiento para mirar. «Después de todo lo que hemos pasado juntos, ¿cómo puedo abandonarlos?», preguntó Steve enojado mientras los miraba a su alrededor. «Ustedes son mis amigos, mi familia». «Yo», Steve se detuvo de repente y miró a Scarlett, que seguía negándose a mirarlo. De repente, su fría recepción hacia él tenía todo el sentido. Y Steve se llenó de vergüenza al darse cuenta de cómo debió sentirse ella al regresar al pasado después de perder a Natasha y a Vision en lo que Wanda habría sentido como el mismo día. «¿Sabes?». «Te visité poco después de que regresaras», dijo Barton y Steve lo miró. «Te pregunté por qué decidiste hacer esto». «¿Y qué dije?», preguntó Steve, todavía enfadado consigo mismo en la pantalla. «Dijiste que estabas huyendo de lo que había pasado, que no sentías que pudieras soportar vivir en un mundo sin Matitón y después de todo lo que habías perdido. Así que huiste, de tu dolor y de ti mismo», Barton y Steve se quedaron en silencio durante varios minutos tres. «Lo siento» dijo Steve mientras los miraba a todos, pero particularmente a Scarlett. «Que él los haya abandonado. Pero nunca los volveré a dejar, lo juro por mi vida». Todos asintieron, sin dudar de él porque vieron la convicción en sus ojos. «En ese sentido, ha sido un día muy largo. Vamos a dormir bien y te enviaremos de regreso por la mañana», ofreció Parker. Los Vengadores del pasado asintieron, sabiendo que tendrían que procesar todo lo que habían visto hoy. Así que se pusieron de pie y siguieron a los Vengadores del futuro, listos para tomar un largo descanso. A la mañana siguiente, los Vengadores del pasado se despertaron después de una larga noche de sueño intranquilo, con sueños de seres queridos que morían y fracasos que los acosaban. Con la mente pesada y el cuerpo cansado, se dirigieron a la cocina una vez más. Cuando entraron, vieron a Barton, Estranje, Fitz, Scarlett, Parker y Lila esperándolos. Al ver a Estranje, Thor se llenó de una rabia que lo consumió. Casi antes de que supiera lo que había sucedido, Thor se acercó y, para sorpresa de todos los demás, agarró a Estranje con rudeza por el cuello y lo levantó en el aire. «Thor, detente». Ordenó a Stiff, pero Thor lo ignoró. «Preparaste a Stark y Natasa para que murieran», gruñó Thor con una mezcla de rabia y dolor. «Sí, lo hice», dijo Estranje mientras desaparecía, apareciendo a unos cuantos metros de Thor mientras el Asgardiano parpadeaba. No me alegró, pero eran ellos o toda la vida en el universo. Analicé millones de resultados posibles y este fue el único en el que salimos victoriosos, y por poco. «Entonces, ¿realmente no había otra opción?» Preguntó Rode y vacilante, casi temiendo la respuesta. «No». Busqué otra forma, pero todas las demás alternativas nos llevaron a la derrota. Incluso cuando le conté a Tong y lo que pasó, dudó por una fracción de segundo y Mau pudo detenerlo. Explicó Estranje y la habitación quedó en silencio por unos momentos. Lo siento, pero no había otra forma. E incluso entonces, fue sólo por pura suerte que sucedió, ya que tuve que creer que Scott sería liberado del reino cuántico para que todo sucediera como yo lo vi. «Básicamente ganamos gracias a una rata» dijo Tong y después de un momento y volvió a haber silencio. «Eso es sencillamente perturbador» murmuró Clint. «Nos lo estás contando» dijo Lila secamente. «Entonces, ¿estamos bien?» Preguntó Estranje mientras Thor respiraba profundamente. «Sí, estamos bien» dijo Thor cansado. «Bien, porque tenemos más cosas que contarte» dijo Barton y hubo varios grúñidos. «Por favor, dime que no hay más malas noticias» rogó Peter. «A estas alturas, sólo otra invasión extraterrestre podría empeorar las cosas», dijo Tony medio bromeando antes de ver las miradas en los rostros de los futuros vengadores. «¿Hubo otra invasión extraterrestre, no? ¿Cómo lo adivinaste?» Preguntó Scarlet secamente y los vengadores del pasado gruñeron. «Genial, ¿contra quién tendremos que pelear ahora?» Preguntó Sam sarcásticamente. «Los Scrooys» dijo Parker y Thor se puso rígido. «Los Scrooys» Preguntó Thor y los futuros vengadores asintieron. «¿Esas viles criaturas vinieron a la Tierra? No llegaron así por casualidad, habían estado allí durante años», reveló Fitch, para horror de Thor. «A Carol la engañaron». «¿Qué quieres decir con engañado?» Preguntó Thor en voz baja. «Primero, promete que no buscarás a Carol y tratarás de darle una paliza» dijo Bartón y Thor respiró profundamente. «Tienes mi palabra como príncipe de Asgard de que no la buscaré. Ahora dime» casi gruñó Thor. Cuando Carol llegó a la Tierra en los años 90, a ella y a Fury se les mostró una nave prisión donde los cree mantenían prisioneros a civiles Scrooys. «Carol decidió que, debido a eso, los Scrooys no eran malvados», explicó Scarlet. «Espera. Entonces, como los cree tenían prisioneros, ¿los Scrooys no eran los malos?» Preguntó Tony incrédulo, ya que casi todos tenían una expresión similar. «Sí, lo sé, es una lógica débil», dijo Bartón asintiendo. Fury se estuvo arrepintiendo durante meses después de darse cuenta de lo estúpido que había sido. «De todos modos, después de que Carol se fue al espacio para luchar contra los cree, los Scrooys se quedaron, reemplazando lentamente a figuras importantes del gobierno durante los siguientes 20 años», dijo Estranje tristemente antes de mirar a Rodei. «Coronel Rodes, ¿no le pareció inusual cómo actuaba en la primera y la última grabación? Espera, ¿quieres decir y?» Rodei se quedó en silencio mientras los demás parecían aturdidos por esta revelación. Steve pensó que tú y Vision se destacarían demasiado en lados, así que les ordenó a los dos que se quedarán atrás. «¡Mientras estábamos fuera, los Scrooys los agarraron y los reemplazaron», dijo Scarlett mientras Rodei parecía horrorizado. «Necesito sentarme», murmuró Rodei, luciendo como si estuviera a punto de desmayarse mientras se desplomaba en la silla más cercana. «¿Cómo es posible que ninguno de nosotros se diera cuenta de que algo andaba mal?» Se preguntó Sam. «¿Por qué estábamos distraídos por la situación de los acuerdos y luego por Thanos y la decimación? —Cuando juntamos todo, la invasión estaba lista para comenzar», dijo Scarlett con un suspiro. «¿Qué pasó con el verdadero Rodei?» Preguntó Tony mientras miraba preocupado a su mejor amigo, que parecía estar a punto de desmayarse. Lo mantuvieron en un barco prisión durante dos años hasta que Thanos le dio un mordisco en los dedos. Rodei fue víctima de la decimación junto con la mitad de los Scrooys. «Con la mitad de su ejército y sus espías desaparecidos, los Scrooys cancelaron la invasión hasta que Bruce trajo a todos de vuelta», explicó Parker. «Una semana antes de la invasión, Rodei logró dominar a algunos de los guardias y tomar sus armas. Llegó a una cápsula de escape y se deshizo de ella, llegando a la tierra, a Wakanda, por pura suerte», explicó Barton mientras Chaya soltaba una risita. «Bast tiene un sentido del humor perverso» dijo Chaya secamente. «Así parece», señaló Thor. Una vez que lo llevaron al palacio, Chaya pudo confirmar su historia y ponerse en contacto con Sam. «Por supuesto, en ese momento, descubrimos que Rodei no era Rodei cuando intentó matar a Wakanda con un arma de alta tecnología», dijo Barton mientras Clint miraba a Wakanda, pálida y Rodei grudía. «Yo era la amenaza obvia sin Thor, los Skrulles pensaron que era mejor eliminarme, pero alguien me empujó fuera del camino», dijo Scarlett mientras miraba a Barton. «Lo volvería a hacer». «Te costaría mucho más que a mí», dijo Barton mientras se quitaba la manga del brazo izquierdo, dejando al descubierto un brazo robótico debajo. «Tuvieron que ansitrme el brazo, no había forma de salvarlo». Clint miró su brazo, como si temiera que desapareciera de repente. Era un arquero, así era él, así había sido siempre. Perder un brazo era como perder una parte de lo que era. Obviamente, tuve que retirarme del servicio activo después de eso, Chaya me colocó un brazo de Vibranium. «Pero no me arrepiento», dijo Barton mientras miraba a su yo más joven a los ojos, sacando a Clint de sus pensamientos. «Tomaría la misma decisión, sabiendo lo que sé ahora. Es mejor perder un brazo que a alguien a quien quieres». «Palabras sabías», dijo Chaya y Barton asintió. «Todavía hay algunas cosas que debemos repasar antes de enviarte de regreso, pero te acabamos de dar un montón de cosas antes de que tuvieras la oportunidad de desayunar. Así que, comamos y luego te contaremos el resto», sugirió Barton. Ya sea porque tenían hambre o porque todavía estaban procesando lo que habían escuchado, nadie discutió mientras se sentaban a comer, notando por primera vez toda la variedad de alimentos en la mesa. Todos se sentaron mientras comenzaban a llenar sus platos con lo que tenían más cerca. Cuando notaron que los Vengadores del pasado picoteaban desinteresadamente su comida, los Vengadores del futuro intercambiaron miradas inciertas, sabiendo que era poco probable que tomaran bien el resto de la noticia. Solo esperaban que sus yo del pasado pudieran manejarlo además de todo lo demás. A diferencia de algunas de las comidas anteriores que compartieron, esta fue tranquila, llena de silencio mientras los Vengadores del pasado intentaban procesar todo lo que habían aprendido. Después de todo, era mucho para procesar. Barton esperó hasta estar seguro de que todos habían terminado de comer antes de hablar. «Sé que todavía estás procesando todo, pero todavía hay algunas cosas que necesitas saber», dijo Barton mientras todos los Vengadores anteriores lo miraban. «Déjame adivinar, ¿más malas noticias?» Se quejó Clint. «Eso depende de cómo lo mires», dijo Estranje, confundiéndolos. «¿Qué?», preguntó Sam confundido. «Fitz, ¿quieres encargarte de esto desde aquí?», preguntó Barton y Fitz gimió mientras todos lo miraban. «Eres lo peor», se quejó Fitz y Barton se encogió de hombros. «Deja de quejarte y ponte a ello», Dexter dijo Tom y Fitz suspiró. «Está bien, pero no será fácil escuchar esto», dijo Fitz mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas. «Estoy seguro de que sabes que Shield todavía está por aquí». De hecho, así fue. Las noticias del Congreso habían despertado sus sospechas y Lee le había confirmado a Tom y que un grupo de agentes había reformado la organización poco después del levantamiento de Idra bajo el liderazgo de un agente veterano. Aunque ella afirmó que no sabía quién era, Tom y tenía sus dudas al respecto, pues sentía que estaba ocultando algo. «Sí, lo sabemos», dijo Steve. «¿Qué pasa con eso?», preguntó Clint y Fitz suspiró. «No maten al mensajero». «El nuevo director, es Coulson», dijo Fitz y esperó a ver sus reacciones. Él no quedó decepcionado. «¿Qué?», exclamó Thor sorprendido. «Eso no es posible, murió hace seis años», dijo Steve sorprendido. «¿Qué es esto? ¿Una especie de broma de mal gusto?», preguntó Clint en voz baja y letal mientras la tasa miraba a Fitz como si le resultara difícil no sacar su arma y dispararle. «Tranquilos, tranquilizaos y deja que os explique» intentó Parker calmar a todos. «Bueno, será mejor que hable rápido», dijo Tony con su voz casi gruñendo. «Coulson murió, eso es cierto», admitió Fitz. «Pero entonces intervino Fury. Fury, por supuesto que estuvo involucrado», dijo Tony riendo amargamente. «Déjame adivinar, ¿la muerte de Coulson fue una farsa?» «No, fue real, cada segundo». Como dije, Coulson murió a manos de Rocky Fitz, sacudió la cabeza y suspiró. Años antes, Fury desarrolló el proyecto Tahiti, un suero diseñado para revivir a un vengador caído. «Si este proyecto Tahiti tenía como objetivo revivirnos, ¿por qué nadie ha oído hablar de él?» Preguntó Thor. «¿Por qué había, efectos secundarios?» Dijo Fitz con una mueca mientras recordaba a Coulson durante los efectos posteriores del suero. Todas las personas que fueron sometidas a pruebas sufrieron lo que parecían ser crisis mentales totales, grabando símbolos extraños en cualquier superficie que tuvieran a mano e insistiendo en que necesitaban saber. El proyecto Tahiti fue cancelado y a los sujetos de prueba se les borraron los recuerdos y se les dieron nuevos recuerdos, nuevas vidas. Y luego Fury usó el suero para traer de vuelta a Coulson, se dio cuenta Natasha y Fitz asintió. No fue nada agradable. Cuando pudieron traer de vuelta a Coulson, ya había perdido la voluntad de vivir. Entonces Fury modificó sus recuerdos, le hizo creer que se había tomado unas vacaciones, pero Coulson finalmente recordó todo. Después de la caída de Shiel, Fury nombró director a Coulson porque era la única persona en la que sentía que podía confiar el trabajo, dijo Fitz y hubo silencio por unos momentos mientras los Vengadores originales procesaban esto. ¿Quién más sabía que Coulson estaba vivo? Preguntó Natasha mientras miraba a Fitz. Aparte del equipo que le habían asignado a Coulson, compuesto por mi otros cuatro agentes, todos los que tenían al menos autorización de nivel 7, y Sif, dijo Fitz y Thor comenzó. Sif. Preguntó Thor sorprendido y Fitz asintió. Lorela y escapó y se dirigió a la Tierra. Sif la persiguió y se cruzó en nuestro camino. Coulson le hizo prometer que no te lo diría porque él mismo quería decírtelo, explicó Fitz. Mientras Thor procesaba esto, Sif, Tony, Natasha y Clint intercambiaron miradas de disgusto. Una vez más, Fury les había mentido y les había manipulado. Y no había sido solo él. Y ya también estaba involucrado. ¿Cómo se suponía que confiarían en ellos cuando cada vez que se daban vuelta, había otra mentira, otro secreto que Fury les ocultaba? No voy a defenderlos, dijo Bartón, para traerlos de vuelta al presente. Dios sabe que no me lo tomé muy bien cuando me enteré. No hablé con Fury ni con Higg durante más de un año. Pero hay cosas más importantes que los rencores mezquinos. Los acuerdos, Zemo, Killemonger, Ela, Abba y Foster, Thanos, tenemos una larga lista de problemas con los que lidiar, señaló Tony mientras los vengadores anteriores intercambiaban miradas sombrías. Tenemos mucho trabajo por delante, señaló Steve mientras todos asentían. Bueno, podemos ayudarte un poco con eso, dijo Parker mientras lo miraban confundidos. ¿Cómo? Preguntó Wanda con curiosidad. Thor, Tony, vayan con Fitz, tiene algo que quiere mostrarles a ustedes dos, dijo Bartón. Fitz se levantó y, después de un momento, Tony y Thor también lo hicieron, divididos entre el escepticismo y la curiosidad mientras seguían al ingeniero fuera de la habitación. Capitán, me gustaría hablar contigo en mi oficina, dijo Bartón mientras se ponía de pie. Los demás pueden hablar un rato entre ustedes. Fitz condujo a Thor y Tony al laboratorio antes de dirigirse a una mesa mientras miraba alrededor buscando algo. Entonces, ¿qué es exactamente lo que quieres mostrarnos? Preguntó Thor. Un momento, ahí, dijo Fitz mientras tomaba un control remoto y presionaba un botón. Inmediatamente, apareció un holograma en la holomesa. Era un vórtice, con colores rojo y marrón arremolinándose a su alrededor mientras Tom y Thor lo miraban, preguntándose qué era exactamente. Oye, Cisco, ¿qué es esto? Preguntó Tony. Un portal a la zona negativa, explicó Fitz. Fue descubierto por Shielt poco después de la invasión Skrull. Básicamente, es un universo de antimateria que existe en paralelo al nuestro con algunas diferencias clave. Es básicamente un vacío infinito de espacio cargado de energía negativa. Shielt y los Vengadores comenzaron a usarlo como una especie de prisión, enviamos allí las amenazas más peligrosas que encontramos. Todo esto es fascinante, pero ¿por qué mostrarlo para usarlo? Preguntó Tony, pero Thor ya lo había entendido. ¿Crees que la zona negativa puede contener a Ela? Se dio cuenta Thor y Fitz asintió. Cuando Barton comenzó con este plan, comencé a coordinarme con Ankh, Janet y nuestro Thor. Pensamos que la energía negativa, además de estar lejos de Asgard, debería ser capaz de despojar a Ela de sus poderes, explicó Fitz mientras los miraba. Es solo una teoría, pero es la mejor solución que hemos podido encontrar para detener a Ela sin destruir Asgard. Está bien, pero ¿cómo accedemos a él? Preguntó Tony, mientras su mente ya estaba pensando en cómo llevar a Ela allí. Es extraño. Tiene acceso al multiverso. Puede ayudarte a encontrarlo, explicó Fitz. Gracias, agente Fitz, dijo Thor agradecido. Agradeceme y asegúrate de que ese futuro nunca suceda, dijo Fitz con tristeza. Al otro lado de la torre, Barton condujo a Steve a su oficina, mientras Steve observaba todos los cambios que se habían producido desde que él había llegado allí. Espero que no te importe que me hayas sentido como en casa, bromeó Barton y Steve se encogió de hombros. Tu casa. ¿De qué querías hablar conmigo? Preguntó Steve mientras Barton empezaba a buscar algo. Un momento, aquí está, dijo Barton mientras sacaba un archivo. ¿Qué tiene de especial este archivo? Preguntó Steve mientras Barton se acercaba a él. Este archivo es de Shuri. Documenta cada paso de la rehabilitación de Bucky, dijo Barton y Steve comenzó. Considerando que Chaka sigue siendo el rey, dudo que deje que Shuri lo ayude. Pero tienes acceso a él en Shoya un telepata, creo que puedes usar esto para ayudar a Bucky por tu cuenta. Gracias, Clint, dijo Steve, mirando el expediente antes de volver a mirar a Barton. Bucky, está. Está feliz, le aseguró Barton y Steve se sintió aliviado. Tuvo problemas para encontrar su lugar durante un tiempo, pero logró forjarse una vida. Ahora tiene una esposa y un hijo, él y Sam trabajan mucho juntos. Bien, eso es bueno, dijo Steve, contento de que Bucky tuviera un final feliz incluso sin él. Barnes está bien, él y Wanda también, dijo Barton y Steve suspiró. Tenías razón, la abandoné, murmuró Steve. Sí, lo hiciste, reconoció Barton. Pero yo también. Después de Thanos, volví con mi familia, sin siquiera pensar en ella, en lo que había perdido, la abandoné cuando me necesitaba. Cuando más me necesitaba, yo no estaba allí. Parece que te ha perdonado por eso, señaló Steve mientras Barton hacía una pausa y el otro hombre sonreía tensamente. Eso no significa que te perdones a ti mismo, dijo Barton y Steve asintió. Ella no te odia, ¿sabes? Podría haberme engañado. Y no la culpó, dijo Steve con un suspiro. Después de que te fuiste, las cosas se pusieron bastante oscuras para ella, dijo Barton, con los ojos atormentados al recordar haber entrado en la habitación de Wanda y encontrarla mirando hacia adelante, completamente insensible. En el espacio de lo que a ella le pareció un día, perdió a Vision y a Nat. Yo volví con mi familia, tú volviste atrás en el tiempo y Sam se concentró en estar a tu altura. Todos nos olvidamos de ella, hasta que vimos lo que costó. ¿Qué le pasó? Preguntó Steve con un nudo en el estómago mientras Barton negaba con la cabeza. No importa, no es tu responsabilidad, dijo Barton mientras miraba a Steve. Después, Fury pudo conseguir un psiquiatra, uno en el que confiaba, para que la ayudara. Trabajó en muchos de sus problemas, conmigo, con sus padres, incluso con Pietro. Pero cada vez que su psiquiatra intentaba abordar el tema de tu partida, ella se cerraba en Wanda, todo el progreso que él había logrado se habría perdido. Así que, al final, dejamos el tema por completo. Su psiquiatra me dijo que había empezado a asociar tu partida con su momento más oscuro, que no podía afrontarlo, no podía afrontarte. Ahora no tiene más opción que afrontarte y eso está sacando a la superficie todos los sentimientos que ha reprimido durante diez años. Y ella no sabe cómo lidiar con eso, se dio cuenta Steve y Barton asintió. «¿Sientes que necesitas compensar lo que hiciste en las grabaciones?» «Habla con ella», le dijo Barton mientras Steve ponía cara pensativa. En la sala de entrenamiento, Lila disparó una flecha, dando en el centro del objetivo. «Buen disparo», dijo Natasha mientras observaba desde la puerta. «Gracias», dijo Lila mientras bajaba su arco. Un silencio tenso llenó la habitación. «Lo siento», dijo Natasha y Lila la miró confundida. «¿Para qué? Por no haber estado ahí para verte crecer a ti y a tus hermanos», dijo Natasha simplemente y Lila se quedó en silencio por unos momentos. «Sabíamos que habrías estado allí si hubieras podido», dijo Lila, luciendo como si estuviera luchando por contener las lágrimas. «Eso no significa que no te extrañáramos. Y papá, nunca volvió a ser el mismo después de perderte. Fue como si una parte de él también muriera ese día. Si Lila se parecía en algo a su padre, y Natasha estaba empezando a pensar que se parecía mucho a Clint, entonces sabía que Lila no querría hablar más de ello. Así que Natasha se acercó y abrazó a la mujer más joven. Sin decir palabra, Lila le devolvió el abrazo, enterrando la cara en el hombro de Natasha, respirándola mientras Natasha acariciaba el cabello de Lila, de la misma manera que lo había hecho cuando Lila era una niña. Steve volvió a la cocina, con el archivo en la mano, sumido en sus pensamientos. Cuando entró, vio que Scott y Peter estaban hablando con Parker, riéndose de algo que Parker estaba diciendo. Sam estaba sentado junto a Roday, hablándole en voz baja, probablemente tratando de ayudar a Roday con lo que acababa de aprender. Clint y Chaya también estaban hablando, probablemente sobre el arco de Vibranium que Chaya le había prometido a Clint. Vision miraba al vacío, como lo hacía cuando estaba considerando un problema que tenía toda su atención. Wanda estaba sentada junto a Scarlett, quien le hablaba suavemente, asintiendo con la cabeza ante lo que Scarlett estaba diciendo. Scarlett se detuvo de repente cuando Steve se acercó. —¿Estoy interrumpiendo? —preguntó Steve cortésmente. —No, estábamos terminando —dijo Scarlett con neutralidad antes de volverse hacia Wanda. —Solo que recuerda lo que te dije, ¿de acuerdo? Wanda asintió, luciendo como si estuviera procesando lo que Scarlett le había dicho mientras Scarlett miraba a Steve. —Puedo ayudarte —preguntó Scarlett tan educadamente como pudo. —¿Podemos hablar y en privado? —preguntó Steve y, después de un momento, Scarlett asintió. Scarlett se levantó y salió, guiando a Steve por el pasillo. —Wanda los observó alejarse, pensando en las palabras de Scarlett mientras Clint se sentaba a su lado. —¿Estás bien, niña? —preguntó Clint y ella asintió. —Sí. —Ella solo, me dio un consejo —dijo Wanda mientras fruncía el ceño, sumida en sus pensamientos. Scarlett condujo a Steve a la sala de estar antes de darse la vuelta para mirarlo. —¿Y bien? —preguntó mientras se cruzaba de brazos. —Si tienes algo que decirme, dilo. —Lo siento —dijo Steve, tomándola de nuevo en sus brazos. —Lamento haberte abandonado en un momento en el que me necesitabas. Sé que todavía estás muy enojada conmigo por lo que hice, y lo entiendo. Espero que algún día puedas perdonarme. Sé que un lo siento nunca lo compensará, pero aún así tengo que decirlo. La forma en que él te abandonó, no abandonaré a mi Wanda. Espero que eso lo compense. Scarlett permaneció en silencio durante un largo momento, mirándolo sin emoción. Cuando habló, el tono reservado y ligeramente enojado con el que se había dirigido a él había desaparecido. En su lugar había una voz tranquila, casi melancólica. —Desde que te conocí, siempre fuiste la única persona con la que podía contar para que estuviera ahí para mí —dijo Scarlett mientras finalmente miraba a Steve a los ojos. Sé que para ti pasaron cinco años, pero para mí, las muertes de Vision y Natasha ocurrieron con pocas horas de diferencia. Luego te fuiste y no parecías pensar lo suficiente en mí como para siquiera decir adiós. Para mí fue más fácil odiarte que lidiar con eso. —Lo siento —repitió Steve, pero Scarlett negó con la cabeza. —No te disculpes. Sé que no es justo que te culpe por lo que hizo —dijo Scarlett con un suspiro. —Lamento haberlo hecho. —De todos modos, lamento que te haya abandonado —dijo Steve y ella asintió. —Gracias Steve —dijo Scarlett agradecida, confundiéndolo. —¿Para qué? —preguntó él y ella sonrió. —Por darme un cierre, por ayudarme a seguir adelante —dijo Scarlett simplemente. Scarlett y Steve regresaron a la habitación cuando Fitz regresó con Thor y Tony, quienes estaban enfrascados en una conversación. Ninguno de ellos estaba seguro de qué se trataba, pero captaron las palabras tona negativa y extraño un par de veces. Natasha y Lila entraron desde otro pasillo, mirando a Tony y Thor con la misma expresión extraña que el resto de los Vengadores del pasado les estaban dando. —Entonces, ¿quién está listo para irse a casa? —preguntó Barton mientras entraba en la habitación. —¿Cómo funciona esto exactamente? —¿Estrange nos deja en el lugar de donde vinimos? —preguntó Sam, pero Estrange negó con la cabeza. —Ni siquiera yo tengo ese poder. —Usando el túnel cuántico, puedo tomar objetos del pasado y traerlos al futuro, pero desafortunadamente, no puedo enviar cosas de regreso —dijo Estrange. —Entonces, ¿cómo regresamos? —preguntó Rodey confundido. —A la antigua usanza —dijo Fitz mientras sacaba un frasco de partículas Pym. —A través del túnel. —Un poco más tarde, todos entraron al laboratorio. —Los Vengadores del pasado llevaban un traje cuántico y el cabello de Thor y Natasha atado hacia atrás. —Fitz los condujo a un túnel cuántico, casi idéntico al que Thanos había destruido cuando llegó en 2023. —Entonces, ¿simplemente presionamos un botón y todos regresamos a donde estábamos un momento después de que nos fuimos? —preguntó Clint y Fitz asintió. —Deberías terminar en tu casa. —Tonny debería terminar en la torre, Peter en Keynes, Scott en San Francisco y Chaya en el palacio de Wakandia. —Espero que no te importe Thor, pero me tomé la libertad de establecer las coordenadas para que terminaras en Asgard —dijo Fitz y Thor asintió. —Gracias, agente Fitz. —Necesito hablar con mi hermano, y con Lady Sif —dijo Thor con una mirada en sus ojos que hizo que todos se alegraran de que no fueran Loki o Sif. —El resto de ustedes debería regresar al complejo —dijo Fitz y asintieron. —Gracias a todos —dijo Steve mientras miraba agradecido a los futuros Vengadores. —Nos han dado la oportunidad de crear un futuro diferente. —No la desperdiciaremos. —Te exigiremos que cumplas ese requisito —dijo Lila con una leve sonrisa. —Antes de que lo olvidemos, tenemos un regalo —dijo Parker mientras sacaba algo de su bolsillo. —Cortesía de Peter y de mi esposa. Dejó lo que fuera en el suelo antes de sacar lo que parecían las llaves de un coche. Apretó un botón y el objeto se agarandó para revelar un maletín. Parker se arrodilló y le dio la vuelta antes de abrirlo, revelando lo que había dentro. Lo que parecían ser doce teléfonos móviles plateados con un pequeño símbolo de los Vengadores en la pantalla los miraban fijamente. —¿Nos conseguiste teléfonos móviles? —preguntó Sam Incrédulo. —No exactamente —dijo Parker. —Se llaman teléfonos Avenger —dijo Scarlett con una sonrisa. Stark Industries los creó poco después de la invasión Skrull. —Básicamente, son teléfonos celulares que sólo funcionan para ti. Está codificado en tu biometría, no puede ser engañado por un cambiaformas como un Skrull y tampoco puede ser hackeado. —Peter se aseguró de eso —dijo Parker mientras les entregaba uno a cada uno. —Sólo coloca tu pulgar en la y escaneará tu ADN. —Esto es increíble —dijo Peter con asombro, colocando su pulgar sobre el símbolo y se encendió una luz mientras lo escaneaban. —Súper impresionante —dijo Scott emocionado. —Antes de que os vayáis, una cosa más. —¿Podríais dar un paso atrás todos un poco? —pidió Estranje. Los vengadores del pasado intercambiaron miradas desconcertadas, pero hicieron lo que les pidió y retrocedieron unos centímetros. Estranje hizo un movimiento con las manos y un círculo naranja se abrió en el techo. Algo cayó y aterrizó con un fuerte golpe en el suelo donde habían estado parados unos momentos antes. —Pensé que sería mejor devolverlo antes de que regresaras —dijo Estranje mientras Thor se reía. —Gracias mago —dijo Thor antes de extender su mano y Mjolnir voló hacia su mano. —Creo que eso es todo —dijo Parker y hubo silencio por unos momentos. —Supongo que aquí es donde nos separamos entonces —señaló Chaya. —Sí, supongo que sí —dijo Bartón, luchando de repente consigo mismo para no derrumbarse. —Adiós Tianat —dijo Lila, en un estado similar al de su padre. —Oigan, no se pongan tristes, ninguno de los dos —dijo Natasa mientras se acercaba, agarraba la mano de Lila y miraba a Bartón. —Nos dieron un regalo. —Ambos son héroes y estoy orgullosa de los dos. —Siéntanse bien por eso. —No se obsesionen con lo que no pueden cambiar. —Te amo —dijo Lila entre lágrimas mientras abrazaba a Natasa. —Yo también te amo —dijo Natasa mientras abrazaba a Lila, luchando de repente contra sus propias lágrimas. Todos los demás apartaron la mirada con torpeza, sintiéndose como si estuvieran interrumpiendo un momento privado. Después de unos momentos, Natasa guió a Lila y se volvió hacia Bartón. —No te culpes, no fue tu culpa. Yo hubiera saltado sin importar si tú o cualquier otra persona estuvieran en esa cornisa conmigo. —No fue tu culpa —dijo Natasa con dulzura. —Bartón miró hacia otro lado, tratando de no derrumbarse. Aún así, se quitó un peso de encima y sintió un alivio que era imposible de explicar a alguien que no lo había vivido. Incapaz de hablar, solo asintió. —¿Todos listos? —preguntó Phipps después de unos momentos. —Si asintió Natasa. Todos guardaron silencio mientras los vengadores del pasado caminaban hacia el túnel. Bartón sintió una sensación de déjabú cuando los cascos de todos aparecieron y cubrieron sus cabezas. Todos miraron a los vengadores del futuro, quienes solo observaban en silencio mientras Phipps preparaba el túnel cuántico. —Estás listo para irte —dijo Phipps. —Nos aseguraremos de que esto nunca suceda, cueste lo que cueste —prometió Steve. —Te tomo la palabra —dijo Bartón con una débil sonrisa y Steve asintió. —Y entonces, como uno solo, los doce presionaron el botón y hubo un destello de luz. Los vengadores del pasado desaparecieron, regresando a su propio tiempo, dejando a los vengadores del futuro mirando el lugar donde se habían ido, esperando que todo no hubiera sido en vano.